Elecciones 2018 Cobertura Especial La candidata independiente a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, Lorena Osorio, estuvo este fin de semana presente en la inauguración del Grupo Acústic TV en compañía de la activista Rosy Orozco y también visitó a vecinos de la Delegación Xochimilco, donde platicó con chinamperos afectados por el sismo del 19 de septiembre. El aspirante por el Partido Humanista Marco Rascón tomó protesta a los candidatos a las diputaciones y alcaldías de la capital y además resaltó a través de sus redes sociales que el proyecto por el que quiere ser jefe de gobierno es una propuesta que aboga por una ciudad democrática y sustentable. Mariana Boy, aspirante del Partido Verde Ecologista, asistió al festejo de 15 años de adolescentes, donde se comprometió a trabajar por la seguridad de las mujeres y habló de la importancia de detener el embarazo adolescente. Purificación Carpinteiro, candidata del partido Nueva Alianza, se reunió con elementos de seguridad pública, peritos y ministerios públicos, escuchando propuestas para mejorar la seguridad de todos los ciudadanos, con quienes hizo el compromiso de que los agentes tengan una carrera de largo plazo. Miquel Arriola, aspirante a la Jefatura de Gobierno de la capital mexicana, este fin de semana se reunió con vecinos de las delegaciones Tlahuac y Xochimilco, a quienes les prometió ampliar el acceso a hospitales y clínicas, además de garantizar seguridad, empleo y movilidad. La candidata de la coalición por la ciudad al frente, Alejandra Barrales, estuvo con vecinos de las delegaciones Venustiano Carranza y Álvaro Obregón, donde anunció que habrá mejores salarios, capacitación constante, vivienda y mejores equipos para los policías de ganar ella en las próximas elecciones en la Ciudad de México. La aspirante de la coalición Juntos Haremos Historia, Claudia Sheinbaum, se reunió con habitantes de las demarcaciones Milpalta, Álvaro Obregón y Magdalena Contreras, donde continuó con su proyecto de innovación y esperanza. Notimex Notimex